Kilómetro 153 de la Nueva Panamericana Norte, donde ya en este momento se viene realizando una reconstrucción de los hechos, donde lamentablemente un joven, la madrugada de ayer, perdió la vida. La verdad, una tristeza por esta noticia, es un año de agua fría, la verdad que estamos muy tristes, muy tristes de toda la familia, solamente darle gracias a Dios que se lo lleva al cielito y seguir fortaleciéndose. Todos los enemigos en estos momentos están comentando, ¿dónde sería su... uno, donde se está velando y posteriormente, ¿dónde va a ser su encierro? Ahorita lo estamos velando acá en el Club de los Viejos, 28 de julio, la primera cuadra, y luego el martes lo vamos a enterrar en Camposanto. ¿Él iba solo al momento del accidente? Sí, sí estaba solo, supuestamente iba a visitar a su hijo, ¿no? Y bueno, es lo más adable, porque tiene un hijo que vive por Humaya, y de repente el cansancio, el trabajo, todo, la ganaba el sueño, y bueno. Es un muchacho muy alegre, divertido, ha sido muy espontáneo, ¿no? El hombre totalmente ha sido... ha sido muy trabajador, quería mucho a su hijo. Un ejemplo, ha sido mi hijo. Siempre me decía, ¿no? Yo voy a ser mejor que tú. Yo le decía, ¿no? Tienes que ser, le digo, pero deja su semilla, ¿no? Deja la semilla. ¿Cuántos años tiene su niño o niña? Cuatro años. ¿Cuatro años? Ah, cuatro años. Niño, niño. Niño. Y...